Y el artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida. Con ustedes el Padre Ignacio Garzón Cano, Misionero Josefino. Hasta hoy hemos hablado de San José como patrono de la Iglesia Universal, seguros de su protección. Hemos hablado también de San José como corredentor, uniendo toda su vida a los méritos de Jesucristo por la salvación de esta humanidad. Pero hoy tenemos que agradecer una reflexión tan especial del Papa. San José es aliento, es ejemplo, es ayuda en la evangelización. Fíjense que en la historia más inicial de los pueblos, nos vamos a encontrar que San José no es un ausente, sino es un santo muy presente. Es patrono nacional de Canadá. Es patrono nacional de Polonia. Es patrono nacional de Perú. Es el protector y a quien se le encomendó la evangelización de México. Y podríamos recordar todavía otros lugares como Filipinas y qué sé yo, donde se ha tenido a San José y se tiene actualmente como el protector que lleva adelante el anuncio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y es que San José nos enseña a valorar, a estimar, a darle el lugar que le corresponde a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el centro de la fe. Todo gira alrededor del Hijo de Dios. El Antiguo Testamento es la preparación que la revelación del Padre fue dando al mundo para llegar al cumplimiento de la promesa que había hecho de enviar un Mesías. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, entonces viene este Mesías. Y José es el que recibe a este Mesías, es el que lo prepara y es el que lo deja hecho todo un hombre para abrazar la misión en el momento más fuerte de su sacrificio por la redención y salvación nuestra. San José va a llevar adelante, indudablemente, nuestra fe y la fe de todo el pueblo cristiano. Por eso ese ejemplo, ayuda y estímulo en la evangelización. Y el artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida.